Bueno, seguimos en esta ronda de reportajes que hacemos a diario con personas del ámbito de la política y esta vez estamos con Rubén Ruano, quien se acercó hasta a nuestros estudios, gentilmente le agradecemos el hecho de que esté aquí con nosotros. Buen día y gracias. Buen día Pedro, gracias a vos y a tu audiencia. Bueno, antes que nada contanos un poquito a ver cuál es tu función, en dónde estás militando y qué es lo que haces. Nosotros estamos dentro del Frente Renovador, yo soy un militante en la política de años, tengo muchos años de esto y bueno, estuvimos días pasados en una invitación que nos hizo la diputada Margarita Storlitz por la presentación de un libro en el cual escribió, que es de público conocimiento. Y un poco me mueve a mí a hablar, porque esto hacía, estaba bastante tiempo, hacía que no andaba en los medios, no aparecía. Por todo lo que vino, después que esta señora vino y presentó su libro, un libro de que, bueno, que ella escribe y que explica de qué se trata. Y nuestro intendente salió a gravear, porque él dice que en democracia uno puede hacer y decir lo que quiera. Por supuesto, eso es fundamental, pero él no aplica lo mismo. El kirchnerismo para todo aquel que pensaba diferente éramos enemigos. Y pensábamos diferente, ese era todo el problema. Bueno, y salió a hacer cosas burdas, como poner un cartel al lado del local donde se hacía la exposición del libro, y un montón, y salió a los medios, grabó un video. El cartel yo no recuerdo, pero recordame qué es lo que decía. Ah, le agradecía a Cristina Fernández Kirchner por todo lo que le dio, algo así, tampoco yo lo leí, lo vi. ¿Eso para vos es agresivo? No, no, ponerlo en ese lugar, porque en ese lugar presentaba el libro la diputada, sí. Le hubiera puesto en la entrada, donde él quisiera, pero no en ese lugar. Qué casualidad, ¿no? No, no, aparte es algo que está haciendo esta diputada, que ni siquiera pertenece a mi fuerza, en todo el país está recorriendo con eso. Una presentación de un libro que escribió, yo acuso, punto. Vos podés estar de acuerdo, ¿no? Leerlo, son datos técnicos, son pruebas que aportó. ¿Hay un acertamiento entre Stolizer y Massa? Trabajan, por lo que yo sé, en el Congreso, mancomunadamente. Trabajan con leyes en conjunto. Esto pasa en el Congreso, hoy, donde han sacado un montón de leyes en conjunto. Pero hay posibilidades que en alguna campaña ellos estén juntos trabajando. Y es muy probable. Todo es el arte de lo posible en la política. Es muy probable. O sea, esto fue hecho hace unos cinco meses, donde hicieron un trabajo en conjunto y siguen trabajando en el Congreso en conjunto. Volviendo al tema del cartel, ¿qué es lo más agresivo que surgió de esta...? Porque lo conocemos como es al Intendente Pehuajense con respecto a los carteles. Ya pasó en algún momento, hubo problemas con un cartel frente a la obra que hubo que correrlo de lugar, frente a la obra hidroeléctrica que se está haciendo en el acceso, perdón, el Perón, ¿no? El Presidente Perón. Y de San Martín, sí. San Martín. Bueno, también hubo problemas con un cartel donde decías, ¿te acordás? Clarín miente, salió en muchos medios también. A ver. Hoy aparece un nuevo cartel. ¿Cuál es? O sea, ya lo conocemos como es en este punto. Yo voy a esto. Tengo unos carteles, digamos, es una... Ya es algo que se ha dado otras veces. El Intendente dice que lo persiguen ideológicamente. Que persiguen al movimiento nacional y popular. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Vamos a entrar a hablar en serio. El cartel era una anécdota. El cartel lo puso eso para trascender y para decir lo que él quería decir. Por eso puso ese cartel en el web. Porque lo podíamos haber puesto, ya te digo, en la entrada de Pehuajó. No, lo puso justo frente al local donde esta mujer presentaba el libro. ¿Qué es eso? Justo ponerlo ahí. ¿Por qué no lo puede poner en la otra cuadra que sigue, en la cuadra anterior? No. Justo ahí. No hay problema. El problema era lo que él decía. Él haga y dice que el kirchnerismo está siendo perseguido políticamente. Y yo digo que esto es una mentira gigante. Pedro, te voy a decir algo. Hace ocho años, casi nueve atrás, yo dije que esto era una manga de ladrones. Nueve años atrás. Hoy con el diario El Lunes es muy fácil. Vos ves los bolsos de Lope, la rosadita, contando. Hoy es muy fácil. Hace nueve años atrás dije yo que esto era una manga de ladrones. No lo dije ahora. Con todo el poder, ¿eh? Entonces, veo ahora, de vuelta, volvemos con el mismo verso de engañar a la gente, de mentirle, que se lo persigue ideológicamente. Es una mentira gigante. Tiene, la expresidenta tiene prácticamente procesado todo el gabinete. Todo el gabinete. Y lo entramos a nombrar, vicepresidente. De Vido, ministro. Secretario de Obras Públicas, López. Siriguiano. Secretario de Transporte, Jaime. Aníbal Fernández, jefe de gabinete. Los tres jefes de gabinete. Aníbal Medina, Capitanich y Aníbal Fernández. O sea, a ver, no se lo está persiguiendo ideológicamente. La justicia lo está citando porque se han robado todo. Entonces, ¿cuál es la ideología? Yo siempre digo, uno se para en una ideología porque se siente representado. La ideología es personal. Puede ser de derecha, de izquierda, de centro. Es todo bárbaro. Y hay que respetar toda la ideología. Otra cosa. Esta gente no se dio cuenta todavía que perdió las elecciones. Porque perdió las elecciones. ¿Qué quiere decir? Que la gente eligió otra cosa. Punto. Y si somos democráticos, como él dice, eligió otra cosa. Nadie lo está persiguiendo. Ahora, si vos te robaste el país, viejo, rendí cuenta con la justicia. Y otra cosa muy importante. Espero que alguna vez los argentinos logremos recuperar todo lo que se han robado en este país. Porque esta gente es impresionante. Todos los días aparecen una propiedad nueva de Lázaro Báez. Un tipo que era cajero en un banco, en una provincia, cajero. Y hoy es dueño de la provincia. ¿Me explica cómo lo hicieron en 10 años? Que pase el método para que la gente vea mejor. Ahora, este tema, centrándonos en el tema que estás denunciando, que es lo que realmente he escuchado, esto de la persecución ideológica. ¿Es un tema que surge de zurro o de dónde viene? Esto es una bajada de líneas. Todo el ultralgenialista dice que lo persiguen políticamente. O no escuchan los medios. ¿Pero por qué? ¿Pero de dónde sale? Pero no es que se los persiga políticamente. Si vos fuiste mal funcionario y te robaste esto, te van a entrar a investigar y... Porque, a ver, vos vas a presentar una denuncia, Pedro. Y después la justicia depende si avanza o no avanza. Esto es así, ¿no? Es una cuestión de ideología. ¿Pero no sentís como que a partir de apenas se entrega este mandato en este cambio de gobierno, como que mediáticamente ya empezaron a tratar, como vos decías, ¿no? Esa asignatura pendiente de la justicia. Pero de asociación ilícita que tiene todo esto, ¿cuánto fue hecho? ¿Hace 8 años atrás? Porque esto de la persecución ideológica no lo he escuchado en la Argentina. Lo he escuchado a nivel internacional. Por eso te digo, porque, por ejemplo, hay canales que por ahí acá no se miran, como Telesur. Sí. Está hablando de que en Sudamérica, empezando por Brasil, Venezuela, Bolivia y Argentina, estaban en la mira ya de Estados Unidos como un grupo latinoamericano que estaba levantando cabeza, buscando justamente... ¿Y vos crees que eso es verdad? Por eso le pregunto... En Brasil tenés preso. No dejo de aprender. En Brasil tenés preso el empresario más importante de Brasil. Escuchá lo que te estoy diciendo. Que esta es la otra parte que quiero ir. Porque acá no son solo los funcionarios. Vos para Coimán necesitas dos. Uno que la pide y otro que la pague. O sea, son dos partes. No, no, no es solamente los funcionarios. Acá hay un montón de la parte privada que se prestó a esto. En Brasil, que tanto lo nombran... Debe ser un celular. Debe ser un celular. Sí. Estendé tranquilo. Suelo pasar. En Brasil, que tanto se nombra ahora, igual que... Bueno, de Venezuela vamos a hablar después. Sí. En Brasil hay presos, diputados, ministros y empresarios muy poderosos. ¿Por qué crees que la justicia nos metió presos, Pedro? La justicia no te metió presos si no tenía una culpabilidad. Esto es así. Puedes decir que de ninguna manera pueden estar utilizando a la justicia o a los medios de comunicación como para generar un cambio político en estos países. ¿Qué generaste un cambio político? ¿Sabes qué maneja? ¿Cuántos medios tiene el quinerismo cortado? ¿CN5 de quién es? ¿Radio del Plata de quién es? ¿Querés que sigamos nombrando? O sea, eso es otra mentira. Te demuestra que es una mentira. Bueno, sí. ¿Es así? O sea, no sé nombrarlos. Yo, eso sí, puedo decir de que hay un grupo importante de periodistas que están, de alguna manera, mostrando lo que otros medios no están mostrando. O sea, hay denuncias permanentes de C5N, de Página 12 y de Radio del Plata. Pero está todo bárbaro ahora. Pero, más que apoyar... Eso sí puede, los otros no pueden. No, sí, por eso puede. Ah, bueno, entonces, en esta pelea nadie es inocente, Pedro. Sí es posible. Ahora, la justicia, estamos hablando, vos no podés mezclar dos cosas. Si yo voy y hago una denuncia contra Pedro, ¿no? Me presento a un juzgado, digo, el señor Pedro es un ladrón. Soy inocente hasta que se demuestra. Exactamente. Y presento pruebas. ¿Cómo dice usted bien a aseverar semejante denuncia? Bueno, esto, y después depende de la justicia. Claro. No depende de cualquier... Pero, ¿qué pasaría si en ese proceso mediáticamente a mí me destruyen políticamente? Por ejemplo, mientras se me esté investigando por un supuesto caso de corrupción, me desvirtúan o de alguna forma deterioran mi imagen política. Pedro. ¿Puede afectar las elecciones? Nueve millones de dólares de López. ¿A quién afectan? ¿Vos crees normal que un tipo a la dola mañana ande con nueve millones de dólares en una camioneta, en un auto? ¿Vos crees que es normal eso? ¿O que agarré y conté en Rosadita cortando la plata? A ver... Ahora, lo de López. Sí. ¿Es cierto o no que había algún tipo de relación con Zuma y con la famosa... López... López... López es... El secretario de la Obrera Pública cuando Kinnler era gobernador. Primero intendente. De ahí ya venía López. Mirá los años que... No, no, en esa época también estaba Massa, también, ¿no? No, no. Massa fue jefe de gabinete. Un año. Y se fue. Massa hizo algo mucho más importante. Massa impidió la reelección indefinida como tiene Maduro en Venezuela. Reelección indefinida. Massa le ganó la elección y no pudieron reformar la Constitución. Eso hizo Massa. ¿A quién beneficiaba eso? ¿Vos te parece que la reelección indefinida es buena? No, por eso. La alternancia política... La política, viste, como es. Yo no entiendo. La política... Lo que sí sé es que en Brasil hace poco metieron preso... A un funcionario, a un exfuncionario y lo tuvieron que soltar hace poquito. Sí, sí, sí. Pero la causa sigue. Sigue la causa. Y también sé que un tal Lula, que no lo conozco... No, no. Lula fue presidente de Brasil dos periodos. Sí. Mientras es investigado también fue muy atacado mediáticamente, como decís. Y sigue teniendo la mayoría del pueblo, del voto popular, lo sigue teniendo. ¿Por qué es eso? Es fácil. Las elecciones que vienen van a demostrar que lo que vos estás diciendo es una mentira. Cristina va a ser candidata a las elecciones que vienen. Y la va a perder, ¿sabes por qué? Porque ya perdió una. Perdió esta. La gente decide... Aparte de otras cosas, estamos discutiendo. Es una cosa democrática. No estamos discutiendo. Yo estoy aprendiendo... Yo lo que digo es que la democracia... En esta conversación... No tiene nada que ver con la justicia. Porque tantas otras aprendemos. Yo puedo ser democrático. Lo que no puedo ser es ladrón. Y acá faltan millones y millones de dólares. Tenés. No tenés cloaca, no tenés agua, no tenés vivienda, no hay trabajo. Y esa es plata que se ha ido. Hablando del robo. Sí. ¿Se acuerda que una vez hablamos de que por ahí el delito era delito en todas sus formas? ¿No es cierto? O sea, que robo una lapicera o robo un millón de dólares. Exactamente. Pero ya cuando hablamos de delitos que abarcan mucho dinero y que afectan a la obra pública... Bueno, estamos perjudicando a muchas personas. Exactamente. Estamos de acuerdo en eso. ¿Y qué hay de, por ejemplo, esta denuncia que se ha hecho sobre el vicepresidente, Michetti o Michetti? Pero está bárbaro. Y aparentemente los aportes que se han hecho de personas que están relacionadas con el tráfico de blancas. Hay otro tema. Ojalá Michetti vaya presa. Yo no estoy como la empresa que tiene el presidente. Pero a ver, ¿puede estar un vicepresidente involucrado en estos temas sin que el presidente, por ejemplo, esté informado de eso? Y por ahí el presidente está informado. Es un problema de ellos. Yo digo, ¿sabes lo que dejaría Pedro? Que la justicia investigue. ¿Cuál es la opinión de Massa o de Frente Renovador frente a estas cosas? Porque, a ver, seguimos apoyando a un gobierno con estas condiciones. A ver, a ver, no apoyas nada. La democracia lo puso a Macri y a Michetti. ¿Sí? Lo eligió la gente. Tenemos que aprender a ser democrático. Y el periodo dura cuatro años. Muy bien. Si en ese lapso la justicia dice que la señora Michetti es culpable, dejará a ser vicepresidenta. Así es fácil. No hay que mezclar todo. No hay que... Ah, porque yo me robé, vos también. No mezclar. No mezclar. Por ejemplo, es mentira. Por ejemplo, eso es eso que se robaron todo. Todo no se lo pueden haber robado. En realidad... Un PBI completo. Hay exageraciones. Un PBI completo. Son declaraciones exageradas que abargan... Generalizan. Yo entiendo. Por eso no me gusta generalizar. Pero a ver... Pedro, si vos tenés un presupuesto... ¿Pero podemos decir que está todo relacionado con todo? O sea, en la política hay relaciones a veces ínfimas, pero hay relaciones. Pedro, nadie... Acá hay un... El que católico, apostólico romano dijo... El que está libre, el culpical, tiene la primera piedra. Sí. Bueno, lo que yo te estoy diciendo, vos no podés romper... No sabemos, lo habrá dicho realmente... No sé. Podemos dudar de muchas cosas. Lo que yo sí sé... Hoy, conociendo los medios de comunicación, puedo dudar de muchas cosas. Hoy sí sé. Poder, ejecutivo, judicial y legislativo. Tres poderes. Son independientes. Esto lo sé yo. Y son realmente independientes. ¿Y por qué se cambia, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia apenas ingresa el presidente Macri por decreto, cambia la cabeza de lo que sería la Corte Suprema? No cambió la cabeza. Puso dos jueces que faltaban. ¿Por qué? Se fue Fai, se jubiló Fai, tenía 90 años, ¿te acuerdas que el kinerismo lo quería sacar porque era viejo? Se jubiló. ¿Por qué por decreto y no esperaba? No, no. Y bueno, ¿y qué le pasó? No lo pudo nombrar, tuvo que esperar que pasara por el Congreso, por el Senado. ¿Es realmente independiente la justicia? Mira, Pedro, tendría que serlo. Para tener certeza nosotros. Porque lamentablemente, yo es que te acabo de decir recién, la justicia empieza a investigar cuando se va al poder. Cuando tenían que investigar los paralelos, como está haciéndolo con Miquetti. ¿Podría pasar ahora entonces que la justicia no investigue cosas graves que estén sucediendo en el gobierno? Bueno, los medios sirven para eso. Porque a la Miquetti le abranquearon los medios. ¿Cuántos medios están denunciando, por ejemplo, estas actividades que pueden ser ilícitas por parte del gobierno actual? ¿Cuántos conoces? Y América denuncia. CN5 denuncia. Radio Plata denuncia. No es que no denuncien. Y después tendrá el Grupo Clarín, que en su momento fue un socio, porque yo tengo una foto que te la voy a traer, Pedro, cuando caminaba Mañeto y Kirchner por la calle de gobierno. Fíjate vos. Ah, entonces, por eso te digo, acá no hay ninguno de los discípulos. No es la política. No, estamos de acuerdo. Yo me acuerdo de esa foto que tanto hablan del Grupo Clarín. Kirchner, escucha bien. Te tengo que dar la razón en algunas cosas. Te voy a decir algo. Kirchner, dos días antes de irse a dejar ser presidente, dejó firmado toda la hegemonía del Grupo Clarín. Entonces, no me vengan con el doble discurso que Clarín mete. Kirchner. A ver si lo entendemos. Lo voy a repetir. Sí, sí, entiendo. Antes de dejar de ser presidente, dos días antes de pasar la banda, dejó firmado todo. ¿Qué le dirías al pueblo hoy, que te está escuchando, ciudadanos que tienen muchas dudas? Bueno, después de todo esto que hemos hablado y tratando de hacer una reflexión sobre todo esto y a futuras elecciones, ¿qué le dirías a la gente con respecto a la elección de los gobernantes? Los argentinos han aprendido algo. Está consolidada la democracia ante cualquier avenida de un golpe de Estado. Se acabó. Muy bien. Eso es con reafirmar las convicciones de que no hay mejor cosa que la democracia. Creo que tenemos asignatura pendiente en, por ejemplo, boleta única, que simplificar los votos de la gente. Boleta única. A mí me parece que eso de no tener la palva de... No, no. Eso hay que reacomodarlo. La justicia. La justicia. La justicia no puede investigar de por qué se va el poder. Tiene que investigarlo sobre el poder. Si hay un ilícito, no me interesa que sea presidente o presidente o le quiera. No me importa. Si cometiste un ilícito, pagarlo. Estamos de acuerdo. Entonces, esto es lo que yo digo. Pedro, yo no estoy diciendo que esto fuera mal. Yo lo que digo es que la realidad, a veces, supera la ficción. No puede ser que vos cada rastro descubras... Oye, ayer te acabo de decir que hicieron un allanamiento en un country. Cuatro millones de pesos en efectivo. Es una locura. ¿Cuándo se ha visto eso? Nueve millones de dólares. Es una cosa que... Si uno entra a analizar... Nunca lo viste. La realidad está superando la ficción ya. Es una cosa que no se puede creer. Entonces, vos decís... Bueno, yo cuando hablamos de estas cosas, y pienso, por ejemplo, en algunas decisiones económicas que hablan de millones, por ejemplo, de en la compra del gas, el cambio de vendedor, o en algunas posiciones que están ocupando algunos funcionarios que también tienen relaciones con empresas millonarias. ¿Y qué nos denuncia? Y pienso que va a pasar con eso, ¿no? Intratable. Que yo en el programa que veo... Cuando pase el tiempo, otra vez vamos a volver. Cuando volvamos a charlar en otro programa, con una deuda externa mucho mayor, con un faltante también... A ver, yo voy a hacer esto. La deuda externa va a ser mucho mayor o no. Pobre la gente. Por eso te digo... Pobre nosotros. A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto tiempo estuvo el kirchnerismo? 12 años, papá. Ya está, viejo. 12 años. A ver, esto es lo que voy yo. La alternancia política, 12 años, es una eternidad en un país. Porque afecta a dos generaciones, tres. A ver si entendemos esto. Entonces, cuando... Bueno, ahora está cambiando con esto también de las reelecciones. Ya está. Ya se hace el proyecto muy importante. Un reconocimiento que hago también sobre el Frente Renovador. Dos periodos y a casa. Esto es una cosa que yo lo he repetido hasta el hartazgo. No puede ser que hay tipos que tienen 30 años viviendo del Estado. Déjense de joder. Esto es totalmente de acuerdo. Yo soy un tipo que dos periodos y a tu casa. Vos has estado siempre en política. ¿Has ocupado algún cargo? En 45 años de militancia política, un año y dos meses estuve en un cargo. Un año y dos meses en un cargo. Es todo lo que tuve. Siempre tuve cargos partidarios. ¿Escuchás? 45 años de militancia. Sí, sí. Y ocupé el cargo de director de Inventoría un año y dos meses. Nada más. Siempre milita en política. Siempre hice política. No me diría del Estado. ¿Pensás aparte de militar en algún momento hacer quizás algo más como para ocupar algo? Yo he estado, por ejemplo, siempre he estado en un grupo. El bien común. No me interesan las individualidades. No. No tiene futuro. Acá hay que pensar en el bien común. Y el bien común abarca a todo el mundo. Y yo trato de hacer, cuando hablo, hay un montón de jóvenes. Es otra cosa que he tratado de intentar que los jóvenes participen en política, Pedro. Porque si no, no tienen futuro. Son siempre los mismos. Bueno, hay como un impulso. Por eso. Entre las cosas buenas y malas, podemos destacar algunas buenas, ¿no? ¿Sabés que yo hablo de Massa eso? En lo que es involucrar en la política. 40 años dirías. Y la participación de los jóvenes. 42 años. O sea, hay un montón de intendentes jóvenes. Massa es dirigente de la democracia. Yo no. Yo cuando hice democracia, estaba bajo militar, tuve. Es así. Massa no. Massa, cuando viene la recuperación en el 83, tenía 9 años. Fijate vos. Mirá si piensa distinto, mira distinto, separa distinto. Sí, sí, sí. Y yo no. A mí me tocó vivir el golpe de estado del 76. Sí, sí. A mí me tocó vivir cosas muy difíciles, ¿viste? Y después vinieron. Porque, ¿sabés cómo nos despedíamos en la facultad? Hasta mañana, si Dios quiere, la policía nos deja. ¿Sabés por qué? Porque estábamos tres en la parada de colectivos y nos metían presos. Bueno, ahora hay como una denuncia también de algunos medios. Y bueno, voy a nombrarlo, sí. Radio El Plata lo ha dicho y C5N también. Justamente no son por ahí, no sé si son de los medios que vos mirás. Sí, veo todo. Pero hay como un aumento en lo que es, como hay como una... En los medios como el tema este de la inseguridad, ¿viste? Como que está muy candente. Están televisando, bueno, y hay casos irreales, ¿no es cierto? De homicidios y... Yo creo que eso de asignatura pendiente de la democracia. Lo último 30 años en Argentina es desastroso. Bueno, siempre el Frente Renovador habló de mayor seguridad, ¿no es cierto? Ahora, en este último tiempo y detrás de todo eso, han surgido, por ejemplo, mayores controles. Pero no controles sobre, digamos, algunos puntos específicos de la delincuencia, sino sobre el ciudadano. Sí. El pedido de documentos, en las manifestaciones, por ejemplo, y también las leyes han cambiado con respecto a la tolerancia para algún tipo de manifestaciones, algunas formas de manifestarse. ¿Vos sentís que hay alguna relación en lo que vos viste cuando se fue dando lo del proceso militar? Y ahora, ¿por qué nos quieren decir cómo que están...? Acá que se quiere volver a época que no queremos recordar. Sí. Muy bien. ¿Puede ser que esté pasando eso? Yo espero que no, porque van a tener demasiados problemas. Porque una cosa, yo acepto toda... ¿Por qué en los medios no se le da tanto énfasis a las marchas como la última? No, los medios no. Porque está un poco utilizado. Los medios no. Clarín. No, pero Clarín. El grupo Clarín. Después, América. Son muchos. No, no, sí, sí, pero América, entonces... Sí, sí, sí. Las talas, o sea, el grupo Clarín hoy tiene un enfrentamiento muy visto con el kirchnerismo, lo tuvo, yo te dije, más allá que después... Primero fueron socios. Sí, sí. Después se pelearon, habré que ver por qué. Pero más allá de todo eso, esto siempre ha sido así. Yo me acuerdo, el que lee... Yo soy un tipo muy estudioso de la historia argentina. Yo tenía promedio 10, Pedro, en la historia argentina. ¿Sabes por qué? Porque siempre leí. Siempre me gustó estudiar. Pero hablaste de la facultad que hiciste, ¿qué carrera? Licenciada política. Hice una licenciatura política. Entonces, me metí... A ver, la facultad cuando iba, uno decía eso porque era una muletilla que teníamos desde entonces. No podíamos estar 3, 4 personas paradas en el colectivo y te metían en cana. Es así. Por eso decíamos, hasta mañana, si Dios quiere, y la policía nos deja. ¿Puede llegar a eso otra vez? No, absolutamente. La democracia permitió que se acabaran los golpes de Estado, te dije. Y por ende las prácticas que había cuando daban los golpes de Estado. Lo que yo digo... Ahora, ¿los golpes de Estado se dan solamente a nivel militar o se pueden dar con boicote económico, mediática? Es otra mentira. Siempre se dieron con golpes económicos también. Antes eran con militares y con economía. Hoy en América Latina no va a haber ningún golpe de Estado. Porque si habla de Sudamérica, por ejemplo, los países que intentaron aliarse en el Mércoles Sur están sufriendo. Pedro, los discursos, las tendencias en el mundo... Pero con eso te pregunto vos. Bueno, las tendencias... En un momento hubo una tendencia del centro izquierda de América Latina. Hubo. ¿Y ahora? Y ahora se está dando lo contrario. ¿A dónde? Porque la gente se cansa. ¿Pero hacia dónde se va? Y por ahí va, hasta hacia el centro. Creo que viene... Yo no puedo representar... ¿O a la derecha? No sé. ¿Como Trump, por ejemplo, en Estados Unidos? Yo no creo... No, no. En Estados Unidos va a ganar Gila y Lejo. ¿Que lo quieren vender al otro? Ojalá, porque si no estaríamos... Mirá, ahí se diría grave problema, pero el mundo no. Bueno, fíjate que Gran Bretaña de la Comunidad Europea se ha apartado. Sí, pero eso es un problema económico. No tiene nada que ver con la ideología. Ahí hay un problema... ¿Y no está relacionado la ideología y la política con la economía? Todo esto que hubo... Por eso digo, porque es tan confuso todo, para la gente incluso. Sí. Lo mirás a nivel nacional, lo mirás a nivel local, la confusión. Pero son realidades diferentes, Pedro. Lo que está pasando en Europa es con todo esto lo que pasa con los árabes, donde hay un montón de gente que está viniendo, que no saben dónde poner... Se ha juntado... O sea, no tiene nada que ver con nuestra realidad. Pero ¿no han metido la pezuña de Estados Unidos en todas estas cosas? Estados Unidos, Pedro, junto con los chinos, Corea, Alemania, Inglaterra, son los países que manejan el mundo, Pedro. Y los tenemos acá. Siempre lo manejaron el mundo. No ahora, de todas las... Los chinos, los chinos en su momento, y ahora el presidente Obama en Argentina. Pedro. Se está peleando la torta a dos potes. Vos lo vas a ver. Nosotros somos los del nuevo, el sacuchito. Nosotros somos... O sea, tenemos el pan, el pan, y nosotros somos el jamón, el que se compromete. Pero no, alguien que sabía mucho de esto, hace 76 años, que se llamaba Juan Domingo Perón, dijo, ni la derecha, ni la derecha, ni la izquierda, peronistas. Y fue el fundador de la tercera posición, Juan Perón. Hace 75 años, Pedro. O sea, todo esto que vos me estás contando no pasa hoy. El mundo, cuando se dividió el muro de Berlín, los orientales para los occidentales para los... No dividieron el mundo, no dividieron Alemania, ¿eh? Yo oye, en Corea no más hay una línea delicada, línea. Corea del Norte y Corea del Sur. Dividieron el mundo, occidentales y orientales. Esto no es de ahora. Y en Pueblo Cosi, si tuvieramos que hablar de más tendencia a la derecha y más hacia la izquierda, ¿qué partidos pondrías de cada lado? No, pero acá tenés un partido representativo. Que eso de derecha e izquierda, yo me río. No, no existe. No, escuchá, los chinos, más hacia la izquierda, economía y mercado. Es una mentira gigantesca, Pedro. Sí, o por ejemplo, como ha pasado en un país como la Unión Soviética, ¿no es cierto? No quedó nada. De pasar de una revolución a terminar con un terrorismo de Estado, ¿no? Por eso, es una mentira gigante. Yo creo que las ideologías son buenas o no buenas de acuerdo a la función de gestión política que hagan con su gente. Pasa por ahí. En Chile, que había ganado Bachelet, ganó Piñera, que es de derecha. Y volvió a ganar Bachelet después. Fijate vos, estamos hablando... Bueno, como para ir cerrando todo esto, hacemos un resumen de lo que vos venías a decir así. Pedro, yo lo que quiero... Porque yo, si por mí... No, 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 no. Porque te vamos por las ramas, soy muy curioso, más que nada. Está bárbaro, hay que hablar y hay que... El conocimiento es el que le cambia la vida al hombre. Yo siempre he dicho, yo no quiero que se mienta acá que la persecución es ideológica. Son mentiras. Vos podés decir, vos hiciste bien las cosas, acá hay gente que hizo bien las cosas que no está perseguida. Y que era de la anterior cuestión. No está haciendo... Yo te hablo de una cosa. Vos creés que... Mirá, me toca muy de cerca porque... Pero hay gente que va... Vuelvo a lo mismo. Hay gente que sale sobreseída, limpia, o sea, libre de culpa y cargo porque la justicia determina que no hay suficientes elementos para mostrar culpabilidad. Pero ya su imagen política quedó muy deteriorada. Pero es que llevan 12 años. Porque mediáticamente se está bombardeando. Pedro, su imagen política tiene un desgaste porque llevan 12 años en el poder. No es porque se lo está bombardeando. No hablo solamente del kirchnerismo. Hablo a nivel nacional. A cualquiera que le toque. Yo voy a esto. Si vos tuviste 12 años de poder gobernando, usted no es desgaste, Pedro. No hace falta que te lo diga yo. Le dicen a Tío en filosofía. No, exactamente. Pero aparte te corrompe. El poder mucho tiempo te termina corrompiendo. Directa o indirectamente. Entonces, lo que firmó el Frente Renovador, delimitar la religión indefinida. Dos periodos y a casa. Es espectacular. Y espero que lo transporten a la Nación. Porque eso fue hecho en la provincia de Buenos Aires. Espero que esto lo lleven a la Nación. Que se acaben los legisladores externos. 30 años, no viejos. Dos periodos y a casa. Y listo. Y de acá que venga gente joven, gente nueva. Me parece bárbaro. Y acá, pero, ¿qué tenemos? ¿A quién tenemos como referentes del Frente Renovador? Bueno, nosotros hay dos espacios. De un lado está el doctor Centeno. De otro lado está Mateo Rodríguez y Walter Castillo. Hay dos espacios. Pero están trabajando, cooperando. En el Consejo Deliberante estamos integrando el bloque como corresponde. Como corresponde. No, no, nosotros somos democráticos. La interna la ganó ley. Ellos pusieron dos consejeros, nosotros pusieron el bloque. Entonces están apoyando. Por supuesto. Como debe ser. La democracia te marca eso, Pedro. Y es lo que yo quiero apuntalar. Por eso me he venido acá y te agradezco el espacio. No, al contrario. A mí no me gusta que se mienta. No se está persiguiendo ideológicamente a nadie. Si vos hiciste bien las cosas, nadie te va a perseguir. Vos dejaste la función pública y saliste por la puerta grande. Y acá ha habido muchos ejemplos de eso. Y te voy a nombrar al profesor Julio Rodríguez. Salió el viejito. Son mentiras eso. Vos cuando haces buena gestión. Podés estar de acuerdo que podés haber hecho alguna cosa mejor que otra. Todo barro. Pero de ahí a que terminés denunciado por corrupto porque te robaste todo. Hay una diferencia enorme. Vuelvo a lo mismo. Denuncias puede haber miles. El tema es lo que determina la justicia. Exactamente. ¿Qué es lo que yo digo? Vos tenés que remetir. Si a vos te hiciste una denuncia. Si a vos te hiciste una denuncia. Ya más hoy, en este momento, pueden estar denunciando a Rubén Rubano por tres o cuatro delitos. Exactamente. Y tengo que ir a la denuncia. Pero mientras tanto, si los medios lo publican, también de alguna manera te perjudica tu imagen. A ver, yo... Perjudica tu imagen. Pero por supuesto. Pero acá no es casualidad. Las cosas... Vos sabés que te va a sorprender cuando... Si esto termina el final como tiene que ser. Porque no es solamente para el gente del kirchnerismo. Acá hay gente... El actual intendente de Laros. Que es cambismo. Bueno, ese muchacho tiene que dar muchas explicaciones también. Pero muchas. Y lo están investigando y están denunciados. Como la Miquetti. Que ya se encuentra que... ¿Sabés para qué tenía la fundación? ¿Querés que te lo diga lo que yo creo? Para la plata de la campaña. Claro, bueno. Para la plata de la campaña. Bueno, eso está muy adelantado. Y claro. No es nada nuevo eso. No, pero están lavando así. Va, me encontré con 200 mil pesos, 300 mil pesos. Viejo, si vos no tenés cómo justificar la guita, ahí tendrás que rendir cuenta. Bueno, que justamente es un problema el tema de las campañas. ¿Con qué dinero se bancan las campañas? Bueno, esa es otra de las discusiones. Como en cualquier parte del mundo, las campañas, las finanzas, las empresas. No en Argentina. En cualquier parte del mundo. Macri hizo una cena, ¿te acordás? 150 millones de pesos recaudó. ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes estaban? Una cantidad de empresarios que eran pares de él, que la ponían. Y no es ilegal eso. Vos donás plata por una campaña como hacen en Estados Unidos, como hacen en España, en Italia, en Francia, en Uruguay, en Chile y en Bolivia. ¿Cuál es el problema? Ahora, el problema es la transparencia y de la gestión pública. Si vos sos funcionario y vengo yo. Porque las cuentas que aparecen en Panamá, aparentemente yo no tengo. No, no, eso son empresas privadas que no querían pagar impuestos en Argentina y le sacaron para allá. Claro, pero viste que había como, había cierta, o sea, lo que se decía, ¿no? Y puede estar equivocado, no quiero meter la pata en esto. Lo que se decía es que fue mientras él era funcionario que aparece ese supuesto enriquecimiento. Le digo supuesto porque no tengo. Esta es una apreciación personal. La familia Macri hace negocio con el Estado de que yo tengo su razón. ¿Te queda claro? Bueno, Franco Macri, papá Macri, vivió del Estado durante todo su vida. Y por eso le digo, Macri es así, y no es Macri. ¿Sabés cuántos millones de dólares hay argentinos afuera? 400 mil millones de dólares. Hay plata argentina afuera. ¿Cómo para resolver un montón de cosas? Diez veces el problema de la Argentina. Entonces, pero no es Macri. Todo, acá, el actual presidente del Banco Central dijo que tenía dinero ayer. No dijo, dice, yo no voy a perder el trabajo de 30 años de mi vida para que venga una decisión mala económica y me hagan pedazos. No dijo clarito en la mesa de Mirta Regan. ¿Pero vos crees que hay que ir ilegal? No, no. Ahora, escúchame. Ahora, no le pidas a la gente que salga la plata. Claro, ¿quién va a invertir en industria en Argentina después de esas declaraciones? Pedro, esas son las contradicciones que tenemos los argentinos. Acá nos quejamos, pero cuando podemos sacamos la guita afuera. Rubén, hace 32 minutos, 33 minutos para ser exactos, porque estamos chavos. Bueno, ya está. Decimos, no sé, cerramos la nota y... Nada, yo agradecerte y me gusta explicarle a la gente, de fijar, las persecuciones ideológicas no existen. Existieron en la época de los militares. Se acabó. Hoy, si vos fuiste funcionario de 12 años, tenés que rendir cuenta, viejo. Si entraste con una casa y saliste con 40 casas, hay un problema. No lo hiciste con el sueldo de funcionar. El funcionario, ¿entendés? Esto es lo que yo digo y nada más. Y son importantes en las declaraciones juradas. Si entraste con 10, salí con 10. Bueno, Rubén, muchas gracias. Gracias, Pedrino.